El concejal de Buga, Andrés Felipe Moncayo, hizo referencia al fallo de la demanda interpuesta por otro concejal y que fue resuelta a su favor. El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca declara la nulidad de un proceso que se falló en el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito, donde en algún momento se accedió en este despacho a las pretensiones del demandante. Además, queda claro en el fallo proferido por el Tribunal que las tres invocaciones que se hicieron en esta demanda frente a la primera vicepresidencia quedaron sin piso jurídico. Primero, la competencia del juzgado no era la que tenía la facultad de conocer este proceso ni de iniciar acciones. Segundo, la oposición por parte del demandante que declaró ante la plenaria del Consejo no tiene validez, porque son los partidos y no las personas los que deben declarar la oposición ante un gobierno. En este caso, él se declara en oposición al alcalde, pero él como persona, o sea que eso no tiene ningún peso ni ningún fundamento. Y la tercera es que él era parte de las minorías y yo no. Entonces, dentro de las consideraciones de este fallo, por parte del tribunal, se expresa claramente que las minorías son las que están por debajo de las mayorías. En este caso, las únicas mayorías al interior del Consejo Municipal son el Partido Liberal y el Partido de la U, quedando cada uno de estos partidos con tres curules. De tres curules hacia abajo, todos son minoría. Y el ASI tiene dos curules, la segunda ocupada por el concejal Julio Moreno. Frente a este fallo, ¿qué viene ahora entonces? Nada, continuar trabajando, porque es un fallo de única instancia, no tiene apelación. Decirle a todos ustedes, bugueños, que continúo en la primera vicepresidencia del Consejo, acompañando a James Hernán Gómez en la presidencia de Ademir Ángel, en la segunda vicepresidencia. Y aprovecho para agradecer a las mayorías del Consejo Municipal, que depositaron su confianza en mí, dándome ese voto de apoyo para ocupar ese importante cargo de la mesa directiva del Consejo de Uca.